Hola a todos, yo soy Cordenes de Estados y esto es Minecraft Hoy os traigo una super trampa, ¿de acuerdo? Como veis aquí no hay nada, bueno, sí, hay un cajón, ¿vale? Y dices, aquí tiene que haber algo de fijo, esto tiene que ser una trampa fijo Pero ¿cómo se activa esta trampa? Simplemente Pasando por encima, yo paso por encima Y ya me la van a liar ¿Lo habéis visto? Es un poco diciendo, ¿cómo es posible Que sin hacer nada se haya activado la trampa? Ahí ha volado todo, ¿de acuerdo con esto? Lo ocultamos un poquito mejor y funciona mil veces mejor, evidentemente Pero esto ha sido muy cantoso, lo he puesto así a lo largo Y de una forma, evidentemente Pero no habéis visto que he presionado ninguna Persuble Y no habéis visto que he hecho nada ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo es posible que tú, sin hacer nada, ¿vale? Consigas que explote la TNT ¿Vale? Yo he puesto alfombras, pero evidentemente era ahí donde iba a pasar Pero también puedes coger y hacer esto Imaginemos Por un casual, ¿vale? Que es aquí Es aquí, no hay más Es aquí Pongo eso ahí, yo pongo eso ahí Pongo eso ahí Esa cerró el reloj Cuando se apaga significa que la entorcha se ha apagado Es decir, perdón, ahora está apagada Cada vez que rompa un bloque alrededor va a activar la del bloque Mira, por ejemplo, este ¿Veis? Ahí está Y ya está, fin del tema ¿Qué podemos hacer? Si yo coloco ahora tranquilamente TNT por aquí ¿Vale? Y vengo por aquí Paso por aquí He activado ya la TNT ¿Veis? Eso es simple Miréis, como es posible Si es que no se activa Y el método es muy, muy simple ¿Vale? Y es el siguiente Con esto de aquí Únicamente Reston Antorcha Digo, o sea, antorcha Reston Reston Y encima de antorcha Un ore Un ore Tiene que ser un ore ¿Vale? Como veis No pasa nada Pero si tú pasas por encima del ore Vamos a poner un poco esto ¿Sí? Perdón que lo he actualizado Perdón, hay un lagazo ahí Si yo paso por encima del ore Se va a encender el ore ¿Vale? Ahí está, ¿Veis? Te dará señal abajo Y listo Mirad Ahí está, ¿Veis? Cada vez que pinces por encima del ore Sale La electricidad de la Reston Lo que hace es activar Activar lo que viene siendo La Reston que tengo aquí A ver Vamos a volver a pasar Así que se quita ya la electricidad Ahora La gente no se quita la calzonda Ahora vamos a ver Si yo paso ¿Veis? Se activa Entonces en cuanto se activa Todo lo que está abajo Lleno de TNT Explota ¿Vale? Tú esto lo puedes cubrir con alfombras O no lo puedes cubrir ¿Sabes? En una cueva normal y corriente Tú todo esto lo rellenas de piedra Tranquilamente Es como Pues hay Reston O sea Tú esto haces así Como si aquí fuera carbón ¿Vale? Por ejemplo Dices ¡Oh! Aquí hay Reston Voy a picarlo Entonces en cuanto el tío Se ponga encima Va a accionar lo que viene siendo esta Reston Va a encender la antorcha Va a encender aquí Si tú aquí hemos colocado Una TNT Una sola TNT Fijaos Pum 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 Aún no A ver Es que se tiene que apagar la Reston La maldita Reston No veis que todavía está saltando electricidad Hasta que no se me apague No voy a poder ponerme encima Si rompo Se va a activar evidentemente Es el bloque troll También lo puedes llamar así Bloque troll Por el simple hecho De que si yo rompo Se activa Y nos vamos de fiesta ¿Vale? Entonces está bien Para trollear está muy bien Por el simple hecho De que no requiere nada De hecho no requiere nada Un Reston Una antorcha Y un diamante Así de simple Pero es que así de simple Y yo el diamante cojo y hago así Y digo Vale, estamos tontos Estamos tontos No, 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 no Estamos tontos ¿No? A ver ahora Perdón He puesto diamante aquí Como va a funcionar Ahí está Estupendo Ahí está Entonces yo vengo por aquí Todo pancho y digo Oh, diamante Lo rompo En cuanto lo roto He activado la TNT Nos vamos de fiesta Y ya está Este es el bloque troll Si te ha gustado el vídeo Dale a like Suscríbete Y mañana más y mejor Hasta luego Adiós 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 Adiós